Cuba Información MediCuba Europa es la única asociación que abarca a todos los países de Europa en el proyecto de ayudar al sistema sanitario cubano porque para nosotros el sistema sanitario cubano es muy importante en el sentido que todo el mundo sabe que es el ejemplo por todo el sur del mundo entonces es muy importante que este sistema funcione muy bien MediCuba Europa fue fundada durante el periodo especial cuando el sistema médico cubano tenía algunos problemas y desde este momento hemos podido brindar una ayuda alrededor de 12 millones de euros a diferentes instituciones sanitarias y médicas en Cuba y también a la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana entonces nuestra ayuda es también para apoyar los proyectos y las misiones médicas que Cuba tiene en más de 80 países En este momento el proyecto principal que tenemos es un proyecto para fortalecer las capacidades diagnósticas del Instituto Pedro Curí que es el corazón del sistema cubano de control de las enfermedades infecciosas en Cuba y en muchos países del mundo esto es un instituto sumamente importante esta es la razón por la cual el presidente Trump hace algunos meses ha prohibido a todas las instituciones norteamericanas y a los médicos norteamericanos de cooperar con el Instituto Pedro Curí porque este instituto prepara a todos los médicos cubanos que van en las misiones por ejemplo fue el instituto que coordinó la presencia de médicos cubanos en la lucha contra la ébola este instituto necesita una mejora importante tecnológica es un proyecto de 1.5 millones de euros para establecer tres laboratorios de biología molecular en Santiago, en Vila Clara y en La Habana y para fortalecer la estructura central del Instituto Pedro Curí ya hemos podido realizar el primer laboratorio en Vila Clara que fue inaugurado hace tres semanas por el vicepresidente Morales y estamos empezando ahora a desarrollar el laboratorio en Santiago entonces MediCuba Europa es verdaderamente en Europa la asociación que brinda no solamente solidaridad política pero también solidaridad práctica y muy probablemente es la iniciativa más importante en Europa para fortalecer la revolución cubana en el sector de la salud y en el sector de la salud y en el sector de la salud